Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta libreta a la que le he incluido bolsillos y separadores y la he hecho con la colección Tofe de Aluazib. Si quieres ver cómo la hago, quédate que empezamos. Pues bienvenidos un día más al canal. Como os decía en la intro, vamos a hacer una libreta. Yo la voy a hacer con la colección Tofe de Aluazib, que es una colección que a mí me parece preciosa. Tiene unos colores y unas ilustraciones muy dulces, muy en el estilo de Aluazib. Que a mí es un estilo que me encanta. Mirad que bonitas. Y yo voy a hacer la libreta con esta colección. Tengo también el kit de papeles sólidos, que van a juego con la colección. Y tengo también cartulinas grandes, básicas, pero que también llevan por detrás algún motivo. Pues con todos estos papeles, no con todos, con algunos de ellos, vamos a empezar a hacer nuestra libreta. Además de los papeles, vamos a necesitar dos cartones contracolados para hacer la portada y la contraportada de la libreta. Y unos pocos folios, ¿vale? Yo la voy a hacer en tamaño A5 y los folios ya los compro así, en tamaño cuartilla, en tamaño A5 para no tenerlos que cortar. Pero si no tenéis los folios así en tamaño cuartilla, los podéis cortar a la mitad. Cogéis un taco de folios y lo cortáis a la mitad. Lo primero que voy a hacer va a ser empezar forrando la portada y la contraportada. Y para eso voy a utilizar una de las cartulinas grandes. Creo que voy a utilizar este tono de aquí, que por detrás tiene este dibujo, que no sé si lo apreciáis. Hace como unos cuadrados. Voy a utilizar esta cartulina para forrar la portada y la contraportada. Este proceso es muy sencillo, es como siempre, forrar unas tapas de la manera tradicional. Así que os pongo un poquito de música mientras veis el proceso. No os he comentado, no os he dicho las medidas de los cartones. Yo lo que hago es que con la medida del folio, directamente, lo pongo encima y tomo la medida. A mí me gusta dejarle unos milímetros por arriba, por el lateral que no va a ir encuadernado. La encuadernación iría por aquí, que este lo dejo al ras del cartón. Y por el lado derecho y por arriba y por abajo le dejo unos milímetros, porque me gusta que las hojas queden un poquito más pequeñas que las portadas, para que queden más protegidas. Entonces, directamente, tomo la medida así y corro. Os digo, si queréis exactamente, lo que miden mis tapas. Mis cartones miden 15,3 centímetros de ancho y 21,5, perdón, sí, 21,5 de alto, ¿vale? 15,3 por 21,5. Pero ya os digo que esto podéis coger la medida con las hojas de vuestra libreta. Vale, pues ahora sí, comenzamos a forrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí tendríamos ya las dos partes forradas por la parte de fuera. Faltaría forrarlas por la parte interior, que voy a elegir un papel para forrarlos y otro papel porque le quiero poner un bolsillo tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Vale, pues ya tengo elegidos los papeles que quiero para forrar la parte interior de las tapas y para hacer el bolsillo. Para forrar la parte interior de las tapas voy a utilizar este en color gris con unos puntitos, ahí se ve. Y para hacer el bolsillo voy a utilizar este, que tiene como una mancha de acuarela. Para forrar las tapas por la parte de dentro yo siempre le dejo todo alrededor un margen para que se vea el papel de la portada. Entonces, no lo mido, directamente lo pongo encima y con un lápiz pues me hago una señal por donde tengo que cortar. Al alto y al ancho. Vale, y corto con la cizalla por las marcas que me he hecho. Vale, y esto iría pegado así, por la parte de dentro. Pero antes de pegarlo, lo que voy a hacer va a ser el bolsillo. Y así lo dejo cogido con este papel y queda más sujeto. Entonces, para hacer el bolsillo lo que hago es que lo pongo encima le dejo como un centímetro a cada lado para poder hacer las olapas, tanto por cada uno de los lados como la parte de abajo. Entonces, por los lados le voy a dejar más o menos por aquí y por aquí, a la doblada. Y al alto del bolsillo pues le voy a dar... A ver... Más o menos... Unos 8 centímetros. 8 centímetros que contando con el centímetro de la pestaña tendría que cortar el papel a 9 centímetros. Y ahora entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un doblez a un centímetro por un lado a un centímetro por el otro y un centímetro por la parte de abajo. Cortamos las esquinas para que nos quede la pestaña más discreta y no nos choquen las esquinas al doblar. Y esto lo cogeríamos a nuestro papel. Así. Pegaríamos las pestañas y luego esto iría pegado a la contraportada. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Y ahí tendríamos el otro bolsillo. Igual. Pegamos las pestañas y esto luego iría pegado a la otra portada. Pues vamos a pegarlo. Y ahí tendríamos el otro bolsillo. Pues aquí tendríamos ya forrado con nuestro bolsillo las dos partes interiores de la portada y la contraportada. Aquí, si queréis, con una roqueladora de círculo lo que podemos hacer es hacerle un mordisquito le troquelamos solo la mitad más o menos así. ¿Veis? Y así nos hace el efecto de bolsillo. Y en este pues le hacemos lo mismo. Pues aquí tendríamos la portada y la contraportada forrada por dentro y por fuera. Nada, aquí iría nada ya colocadas nuestras hojas. Así, de esta manera. ¿Veis? Y nos queda protegidas las hojas a este lado. Nos queda a ras de portada y contraportada pero por aquí nos queda un poquito que nos protege las hojas. Faltaría encuadernarla y decorarla la portada. Para decorarla la portada voy a elegir unos papeles y alguna de las tarjetas que vienen en los papeles para decorarla y bueno. Vale, pues mirad. Para decorarla la portada voy a utilizar un trozo de los papeles que me han sobrado de forrar la parte interior y he cogido esta esta ilustración que me parece muy bonita. Esta muñequita es una de las que de las que más me gustan que venían en el papel de tarjetas. Este era el papel completo con todas las tarjetas. La verdad es que todas son muy bonitas. En principio pensaba utilizar esta pero como tiene tanto blanco por aquí no me dice mucho con este papel. Entonces esta la dejaré para otra ocasión. Y voy a utilizar esta y lo que voy a hacer es que la voy a enmarcar en el papel de gris de puntitos que me ha sobrado desde el interior la voy a enmarcar así y le voy a dar un cosido. Y además con este lazo que tenía yo por casa que le va muy bien a los a los tonos de los papeles le voy a poner aquí así como un pequeño tirador. Así en este lado. ¿Vale? Y todo esto lo voy a lo voy a coser. Pues aquí lo tengo ya cosido le he hecho un zig zag con hilo blanco todo alrededor y mirad cómo ha quedado. A mí la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Le voy a cortar un poquito los hilos que sobran y esto hará pues lo pegaríamos en la portada. Para la parte de atrás para la contraportada mirad he hecho también con un trozo gris igual que el que le he puesto alrededor a la a la ilustración encima le he puesto un trozo de papel de flores que viene también en el en el en el bloc de papeles le he puesto este porque me parece que quedaba bien con con las flores que lleva alrededor la la ilustración y esto se lo pongo así pegado en la parte de atrás de la contraportada. Vale, pues ahora ya sí que podemos pasar a pegar las dos piezas Vale ¿Veis? ¿Cómo quedaría? Y entonces ahora ya sí puedo meter las hojas dentro así quedaría la portada y así quedaría la contraportada estoy pensando que a lo mejor le puedo hacer unos separadores y dividir la la libreta en tres apartados voy a intentar hacerlo voy a buscar unos papeles y le hacemos unos separadores Vale pues voy a utilizar estos dos papeles otro gris con puntitos como el que he utilizado para marcar la muñeca y el de flores que he utilizado para hacer la bandita de aquí detrás creo que con este voy a ver si me salen dos de este y si no busco otro papel y pondría el primero de flores el segundo de topizas y otro al final de flores voy a ver si me salen dos con este papel necesito tres trozos de papel de 15,3 cm por 21 esa es la medida de nuestras hojas interiores las hojas miden 15 cm por 21 le voy a dar 3 mm más que es lo que tiene la tapa para que me sobresalga la pestaña un poquito de los folios y se vean bien las tres separaciones pero que no me sobresalgan de la portada entonces voy a cortar tres papeles de 15,3 cm por 21 creo que sí que me da a ver vale perfecto pues sí que me salen dos de aquí tendría dos separadores con este papel y ahora voy a hacer lo mismo con el otro vale y ahí tengo ya los papeles para hacer los separadores los separadores los voy a hacer con la empello entonces lo que tengo que hacer para que me queden las pestañas cuadradas colocadas una dos y tres voy a dividir el alto de mis papeles que son 15 perdón 21 dividido 3 vale entonces me sale 7 cm entonces lo que tengo que hacer es los quiero en este orden vale el primero el segundo y el tercero cojo el primer papel y lo pongo en 7 mirad lo acerco es la regla extra en centímetros lo hago coincidir el borde con el 7 vale y ahí hacemos el poncho y ahora este pico de arriba lo hago coincidir con el medio ahí lo veis con el medio del punch y aquí tendríamos la primera pestaña y esto de aquí habría que cortarlo para la segunda que sería el de los topitos grises lo pongo en el 7 hago un punch y ahora en el 14 que son dos veces en la medida este solo me llega hasta el 13 entonces más o menos voy a calcular yo lo que es un centímetro más o menos un dedo si ahí está el 13 o más o menos ahí estaría el 14 a ojo vale porque yo os digo que solo me llega hasta el 13 esta sería la segunda pestaña y esto y esto lo cortaríamos vale y así una vez que cortemos lo que sobra se verían las pestañas y en la tercera que sería la pestaña que quedaría aquí voy a hacer lo mismo que he hecho con la primera pero con el papel al revés vale lo pongo en el 7 hago el punch y ahora este pico lo cuadro con el medio del punch vale entonces ahora esto lo daría la vuelta y me quedaría la pestaña abajo y todo esto lo cortaría vale vamos a cortarlo para que lo veáis vale para cortarlo esta sería la primera tendríamos que cortar solamente esta parte de abajo entonces cuadro justo la forma de la pestaña que me coincida con con el hilo por el que corta la la cizalla y corto hasta ahí vale veis y ahí quedaría la pestaña de arriba para la segunda pues hacemos lo mismo si esta es la pestaña la colocamos aquí y vamos a cortar lo que nos sobra de abajo y lo que nos sobra de arriba vale veis y ahí estaría la segunda pestaña que una vez que la coloquemos aquí se nos vería la primera la segunda y ahora hacemos lo mismo con la última y aquí solo tendríamos que cortar lo que nos sobra de arriba y ahí la tendríamos veis y así se nos ven las tres pestañas una dos y tres y ahora pues las vamos a colocar en nuestra libreta aquí iría la primera la segunda más o menos lo voy a hacer a ojo la segunda y la tercera más o menos ahí iría la tercera y aquí iría la segunda veis entonces una vez que lo tengo así puesto me asomarían un poquito las pestañas para ver las las separaciones pero justo para que no me sobresalgan de las portadas veis como quedaría vale pues yo creo que ahora sí ya lo tendría listo para encuadernar vale para encuadernarla voy a utilizar no sé si ese o uno blanco voy a buscar uno blanco a ver aquí tengo el blanco pero es que no sé si me gusta más sí se la voy a poner blanca vale pues para encuadernarla lo que voy a hacer es que la voy a encuadernar cuatro agujeros arriba y cuatro agujeros abajo vale pues me la voy a llevar a la a la cinch la encuaderno y os la enseño vale pues aquí la tenemos ya nuestra libreta encuadernada al final le hice seis agujeros arriba y seis agujeros abajo creo que el el espiral se lo voy a cambiar lo que pasa es que ahora no tengo más grande porque este es de una pulgada y creo que le viene un pelín justo vale las páginas pasan bien pero le queda un pelín justo pero bueno como ahora de momento no tengo se lo dejo así y luego se lo cambiaré por uno más grande pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y de inspiración y si ha sido así dejarme vuestras opiniones en los comentarios y si os animáis a ponerlo en práctica etiquetadme para que pueda ver vuestros trabajos muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!